¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 Leoderdina, os molestáis mucho en rescatar a ese Adler. Y que lo digas. Hemos recibido la imagen, Case. El sonido es limpio. Ahora te toca a ti. Te estás adentrando en mi mundo, Case. O debería decir Jess Park, fotoperiodista del Washington Telegraph. No llames la atención. Pasarás el control de seguridad sin problema. Qué raro va, ¿no? Adelante, por favor. Lo de ahí dentro no tardará mucho en terminar. Que lo disfrute. Buenas noches. Hola, ya me estaba yendo. No sé qué estás haciendo aquí, pero ándate conmigo. Mucho cuidado. Langley ha formado un equipo para buscaros. Y esta noche podría tener a alguien aquí. Si te ven, no será una suspensión. Livingstone acabará contigo sin dudarlo. Me alegro de verte. Hablamos pronto. Sigue el plan. Busca a Seth. Ya te veo. Ven conmigo a la mesa 14. Siéntate. Le doy el plan. Sigue el plan. Doy el plan. La esposa trofeo de algún magnate empresarial. El senador está en el escenario. Usa tu cámara para verlo mejor. ¿Ves al que está hablando con el gobernador Clinton? Saluda al senador McKenna. Aprovecha bien esa cámara, Case. Lo tenemos. El senador no va a dar entrevistas y nunca se mueve sin su destacamento de seguridad. Olvídate de la opción sencilla. Ven, toma esto. Mata de gala. He investigado algo. Hay algunas pistas que podrían ayudarte a aislarlo y hacerle un escaneo de retina. Tú eliges. Si tienes preguntas, hazlas ya. Te diré lo que pueda. Cuando el senador llegó, un camarero le pasó una nota. Ignoro el contenido, pero McKenna se cabreó mucho. Arrugó la nota y se la guardó en el abrigo antes de ir al guardarropa. Si nos hacemos con esa nota, seguro que podríamos utilizarla a nuestro favor. Es lo que vosotros llamáis un solucionador. Arregla las chapuzas de una de las cinco familias de Nueva York. He trabajado para él alguna vez. Lleva vigilando al senador desde que llegué. Y no en plan amistoso. Quizá puedas averiguar por qué. Y llegará algo beneficioso para todos. El senador McKenna tiene problemas domésticos. Se peleó con su esposa al llegar. Mucha sonrisa forzada y tensa. Ella se enfadó y no ha vuelto a hablar con él. Ahora está ahogando sus penas en el bar. ¿Podrías ofrecerle un hombro para llorar? Es tu turno, Jess Park. Este año, Peluchito y yo estuvimos a punto de ganar el concurso Canígala. Nuevo año sea el año de la salvación. Pero el papá no dice cosas parecidas todas. Otra, por favor. Eres periodista. ¿No te dijeron que mi marido y yo no vamos a hacer entrevistas ni fotos? No soy su guardiana, ni su secretaria. Soy su esposa. Aunque algunas veces se le pueda olvidar. Extraoficialmente. ¿Seguro? Mira. Lo que hace o no mi marido no es ningún secreto. Si quieres acceder al senador, solo tienes que seguir el rastro de babas hasta esa monada a la que duplica la edad. En la sala de subastas, su ayudante andaba por ahí. La ayudante podría conseguirnos una foto de maquina. Se llama Ann Johansson. No es mi tipo, pero entiendo que el senador se haya fijado en ella. Hora de usar el micrófono de tu cámara. Hora de usar el micrófono de tu cámara. Lejos de las elecciones, podemos sacarle mucho más. Y yo te estoy diciendo que su esposa sabe lo nuestro. Sí. Podemos sacarle más mal. Mira, si le decimos lo de la cinta esta noche, se bloqueará y pagará lo que sea. Si no lo hacemos ahora, nos quedamos sin nada. Confía en mí. Toma, el ticket del parking. Coge la cinta del coche. Vale, veré en unos minutos. Chantajear a un senador con un vídeo sexual, todo un clásico. La ayudante del senador, Ann Johansson. Eso nos permitirá presionar a fondo a McKenna. Ahora, róbale el ticket de la parca coches. Hazte con las llaves y coge la mercancía. Ve, yo vigilaré a la chica. Ok. Cuando tengas el ticket, sal y dáselo a la parca coches. Esto ya es allanamiento. Lárguese. No meta la necesidad de la... Perdón, perdón, perdón. Se me fue, se me fue. De verdad. Era una broma, eh. Hola. ¿Ticket? ¿Qué noche tan fría? No apetece nada salir fuera. Aquí tienes, señor. Ahora tienes que encontrar el coche. Si la llave es electrónica, quizá puedas hacer sonar el claxon. Eh, ¿qué coño haces con mi coche? Vamos a ver. Un destacamento de la CIA va hacia ti. Actúa con discreción y lleva la cinta a la esposa del senador. Buena suerte con el escaneo de retina. Te dejo, voy a cambiarme de ropa. ¿Entra? ¿Entra? Buena suerte con el escaneo de retina. Yo no he visto nada, no es lo que parece. Yo ya me iba adentro. Llénamela. Tú otra vez. Ah, ¿ahora qué? Ah, sí. Lo has hecho por pura amabilidad, estoy segura. ¿Y qué es lo que quieres a cambio? Yo solo quiero una foto. ¿Eso es todo lo que buscas? Necesito unos minutos. ¿Podrías entretener a la señorita Johansson hasta que vuelva? Disculpa. Lo siento, jamás gastaría 60.000 dólares en esto. ¿Qué? El senador no hablará con la prensa esta noche. Y desde ahora, estoy libre. Así que, estropeale la noche a otra. ¿Tienes algo que puede poner a McCain Hacker? Si avanzar profesionalmente es un delito, entonces soy culpable. El chantaje es un delito. Un delito grave. No sé qué crees saber, pero te equivocas. No puedes probar nada. Y como digas una palabra más, voy a demandarte. Oh, dudo mucho que quieras convertir esto en un asunto legal, Johansson. Por favor, Miriam. Jamás pensé en publicar ese vídeo. Era solo una estafa para ganar algo de dinero. No es nada personal. Todo es personal en política. ¿Creías que no sabía lo que pasaba en mi casa? Sé lo que parece, pero te lo juro. Siento el mayor de los respetos por tu marido y por ti. Mi marido, Dios lo bendiga, es un idiota. Pero consigue votos, por lo que es un idiota útil. Tú, sin embargo... ¿Pero qué? Miriam, por favor. No. ¿No qué, querida? Jason, creo que la señorita Johansson ha bebido demasiado. Acompañala afuera. Ok. En cuanto a ti, un trato es un trato. Ya estoy. ¿Qué pasa? Solucioné otra de tus chapuzas. Como siempre, por desgracia necesitas un nuevo ayudante. Quizá esta vez un joven atractivo. Podría haberme encargado yo. Le prometí una foto a esta persona. Si eres tan amable. Un poquito más cerca. Aleja el zoom. Eso es todo, cielo. Lárgate. Vale. Gracias por tu... Diligencia, investigadora. Disfruta del resto de la velada. Muchas gracias. Puedes cargar tus bebidas en la cuenta de mi marido. Ok. Escaneo correcto. Buen trabajo, Case. Toca subir a la azotea. Así es como llegaremos a Adler. Las escaleras de la azotea. Obs radar, всеledaris tortoso,